Largaron el premio, la Cisnera. Asoma al frente por el centro de vista del 3, acciona con ventaja sobre el 2. Por dentro lo viene haciendo el 1, más atrás queda el 4, desde el fondo el 6, cierra la marcha el 5. Han descontado ya los primeros metros a prueba con el 3 como puntera. Cuerpo y un cuarto de ventaja sobre el 2. A medio cuerpo este queda el 4, más abierta lo viene haciendo el 6, desde el fondo el 1, cierra la marcha cerca hasta el 5, mitad de codo, sin variantes, siempre con el 3 como puntera, dos cuerpos y medio ventaja sobre el 2. A su costado exterior viene haciendo el 4, más abierta está lo hace el 6, por la entrevista queda el 1, sigue cerrando lo hace el 5, y las participantes de esta carrera hicieron su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros al disco, domina por dentro el 2, saca ventaja sobre el 3, más atrás queda el 4, cuarta ubicación para el 6. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera con el 2 que corre firme en la vanguardia, varios cuerpos de ventajas sobre el 3, abierta el 4, por dentro el 6, descuentan ya los últimos 50 metros de carrera, corre firme en la vanguardia el 2, amplias ventajas sobre el 4, el 3, el 6, el 5, cierra marcha el 1 y cruzaron el disco. ¡Vamos! ¡Vamos!